La quinta carta. Autor Jesús Javier Corpas Mauleón. Publicado por Editorial Círculo Rojo. Capítulo 1. La desaparición. El sol comenzaba su camino hacia la puesta cuando en el convento de Santa Clara la Real de la Cruz las religiosas asistían al canto de vísperas de la liturgia de las horas. Deus in auditorium meum intende domine ad ayuantum me festina. Gloria Patri et Filio et Espíritu Santo. Sicut erat in principio et nunc et semper et sin saecula saeculorum. Amen. Aleluya. Entonaban las monjas. Todas estaban presentes menos la novicia Isabel de Errazkin, quien se había excusado aquel atardecer alegando estar enferma y quedado en cama. A la abadesa le preocupaba. Muy mala debe de estar la joven para no acudir al rezo del oficio divino, pensó. Etsemini eius in saecula. Terminado con este verso el último Magnificat, con el que acababa el canto de las oraciones, la priora Mariana de Marichalar y Sor María Concepción, ambas con palmatorias en las manos, se dirigieron a la celda de la convaleciente a fin de darle la bendición. Sintieron fresco por los largos pasillos de aquella clausura estellesa, a pesar de que ya era 16 de junio. Al llegar a su destino e iluminarlo con los tenues y bailarines fuegos de sus pábilos, la madre superiora y su acompañante se quedaron mucho más frías. La celda estaba vacía. De inmediato alertaron a la comunidad para proceder a la búsqueda de doña Isabel por todo el convento. Alumbrándose con llameantes teas y achones, registraron edificio, jardines y huerto, encontrando abierta la puerta que unía éste con el muro perimetral. —¡Aquí! ¡Aquí! ¡Dios mío! —gritó una femenina voz junto a la tapia, hacia el lado opuesto a la ciudad, el menos transitado. Cuando las hermanas acudieron allí, sus antorchas iluminaron unos hábitos sobre un tronco caído, así como una soga atada a un puntal colgando al exterior. En la noche, aquel silencioso círculo de tocas proyectando los móviles destellos de sus cirios sobre las vestiduras abandonadas, aparentaba realizar un secreto ritual, una arcana invocación para que se materializase quien había portado aquellas prendas. En realidad, sólo eran unas monjitas persignándose inmudecidas por el estupor. Dentro del edificio, un nuevo hallazgo sorprendió a doña Mariana. El cofre donde se guardaba la caja conventual enseñaba el vacío vientre con su tapa abierta. De él faltaban casi 500 ducados, sustituidos por una nota de doña Isabel confesando la sustracción. La superiora ahora sentía que su sangre se le helaba en las venas. La llegada del padre Capellán para oficiar la misa era inminente. Doña Mariana de Marichalar decidió esperar y encomendarle fuera él quien diera la alarma a la autoridad. Mientras aguardaba, la abadesa no dejaba de pensar en la desaparecida. Ella misma era la maestra de noviciado de doña Isabel de Errazquín, aquella bellísima joven a quien sus nobles padres acompañaran a la puerta del convento para presentarla como postulante hacía poco más de un año. Don Pedro de Villanueva, vicario de la matricial Iglesia de San Pedro de la Rúa, era también el sacerdote responsable de la comunidad de Santa Clara la Real de la Cruz. Encargado de oficiar las misas y administrar los sacramentos a la congregación, atravesaba instantes después la planta de cruz latina de la iglesia conventual dirigiéndose a la sacristía. Vestía una sotana que anunciaba algo de sobrepeso y llevaba una teja que al quitarse desveló una cabeza libre de pelo sobre un rostro rojizo. Ya en el altar, el religioso se sorprendió cuando oyó gritar a la abadesa llamándole a través de la cratícula habilitada para la comunión de las hermanas. —¡Favor, don Pedro! ¡Acercaos presto, por amor de Dios! Y él así lo hizo, aunque no era el momento de repartir el cuerpo de Cristo. El sacerdote escuchó atentamente a la superiora por aquel pequeño ventanuco. Hombre bueno e inteligente, acto seguido tomó la palabra. Reverenda madre, pondré de inmediato manos a la obra para solucionar los dos temas que os desasosiegan. Me queda claro que, tanto o más que la desaparición de los ducados, os aflige la de doña Isabel, a quien teníais por inocente criatura refugiada en el culto a Dios. Para ello estimo que hay mejor solución que acudir a los alcaldes ordinarios, pues Juan de Argaiz, me parece, tiene otras virtudes, pero no las que requiere este caso. Además, su puesto le restará dedicación a la investigación, ya que su par, José Antonio Chavarri y Sangüesa, militar, ha tenido que partir hacia la frontera pirenaica a vigilar al francés. Ya es fatalidad que el más sensato de los dos regidores de Estella no esté en la ciudad precisamente en estos días. Tampoco conviene alertar a los cuadrilleros de la Santa Hermandad sin que tengamos más información. Pienso que, al menos en un primer momento, debieran llevarse las indagaciones discretamente. Permitidme que medite unos instantes la persona adecuada para ello, y si me dais licencia, hablaré presto con él. Confiad en mí, dejadlo en mis manos, que yo os tendré informada de los avances. Tras obtener la aprobación de la abadesa, don Pedro se retiró de la cratícula y abandonó el convento, saliendo a una noche musicada por sapos y grillos que percibían ya el próximo verano. Mientras se alejaba por el bello entorno del cenobio clariso, al cura de almas le vino a la mente el tumulto que allí formaron estudiantes de la Universidad Literaria de Irache hacía unos años. Sólo sus abundantes libaciones previas por las tabernas estellesas les pudo dar la idea de incordiar a las religiosas, cosa que hicieron con gritos provocativos y chanzas diversas. Salieron con todo los alborotadores bastante bien parados de aquella. A pesar de cantar muy serios y disimulados el miserere cuando se les interceptó, se les arrestó. Pero no penó más que su cabecilla, don Francisco López de Di Castillo. Y aun este no fue condenado más que a tres días de cárcel, librándose de ser expulsado del centro docente. Todo ello quizá por su condición de noble. En cambio, el alcalde tuvo que pagar doce misas y ocho reales de aceite para las lámparas de la iglesia por intromisión en la justicia eclesiástica, rememoró don Pedro. Estudiantes, se dijo con algo de nostalgia. Ahora que pasaba por delante del convento de San Benito, meditando sobre la persona adecuada para encargarse de investigar el suceso, recordó cómo de allí Argaiz sacó con violencia a Juan de Salvatierra, acusado de la muerte de Ramiro de Muniain. Esta clara vulneración del acogimiento asagrado hizo que tuviera que devolver al reo. Lo hizo en la iglesia de San Francisco, pero además fue excomulgado y el ayuntamiento tuvo que pagar las costas. No, Juan de Argaiz definitivamente no reúne la prudencia que requiere el caso, pensó. Y encima el otro alcalde ordinario no se halla en la ciudad. Esto de ahora era mucho más grave que el alboroto de los seminaristas y ya empezaba a tener clara la persona a elegir. Solo faltaba que aceptase. El sol se había ocultado completamente hacía un rato y la oscuridad cubría las medievales piedras de Estella, aquella noche de junio de 1640. El canto de un cárabo y los ladridos de unos perros lejanos eran la única compañía al sonido de los pasos de don Pedro que se perdían por las adoquinadas calles de la ciudad.